TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Este lunes 5 de junio, el Teatro Regional Lucho Catica gaticalizó las postulaciones a Puedes bailar Rancagua. Programa de formación de danza contemporánea al cual pueden postular jóvenes de 13 a 20 años y la iniciativa aterriza por segundo año consecutivo en la región de O'Higgins. Hemos querido dar continuidad a esta iniciativa a través del cual nuestros jóvenes accederán gratis y tendrán un acercamiento profundo y creativo con la danza. Además, al finalizar el programa vivirá la experiencia única de presentarse en el escenario más importante de la región de O'Higgins. Este tipo de instancias son muy importantes para nosotros y también para la comunidad porque vuelven accesibles disciplinas como la danza contemporánea al público más joven. Seguiremos promoviendo actividades que nos permitan contribuir a la formación artística y a la generación de audiencias en un entorno donde el origen y la condición social no importan porque el foco está puesto en la formación y el encuentro entre todas y todos los participantes. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610 San Vicente.